Les comento que ya tenemos Discord oficial, tienen el link en la descripción de cada video. En este servidor de la comunidad oficial de GatoMaster tenemos muchas cosas interesantes. Contamos con un salón principal, un apartado de gaming y muchísimas otras cosas más. Hacemos muchas actividades donde regalamos recompensas. Muchos se han unido ya a este humilde servidor y ya superamos los 450 miembros, vamos a por los 500 miembros. Ahora sí chicos, vamos con el video. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos sobre un juego que actualmente chicos está gratis en Steam. Pero que el día 17 de febrero, dentro de unos dos días exactamente, se va a convertir en un juego de paga. Así que si tú quieres guardar este juego en tu biblioteca antes de que tengas que comprarlo, quédate en este video. Para que sepas que juego es y si vale la pena guardarlo. Antes de empezar te invito a que me dejes un buen like, que te suscribas a este canal y que compartas este contenido para que así llegue a más gente. Y a ver si llegamos a los 11.000 suscriptores. Bien chicos, el juego se llama Furry Fury Smash and Roll. Y sí chicos, es un juego de furros. Pero antes de que te vayas de este video o empieces a echar hate, déjame contarte de qué va este juego. Este es un juego de peleas de arena en línea basado en turnos. Y es que en realidad no tiene muchas cosas de furries, así que no se preocupen gente. Porque este juego en realidad es un buen juego de habilidad donde las bestias peludas que vas a controlar tendrán que resolver sus diferencias rodando y chocando entre sí. En arenas mortales. Puedes jugar solo o con un amigo o contra tu amigo, superar los desafíos o luchar contra otros jugadores en línea. Este es un juego basado en la física. Vas a tener que apuntar, rodar y disfrutar como las cosas rebotan y explotan. Vas a tener que acosar a tus enemigos o concentrarte en aumentar tu fuerza y desbloquear habilidades para acosarlos aún más. Y si te matan, no hay problema porque vas a regresar a la vida como un fantasma para molestar a los enemigos con tu presencia. Tienes muchas bestias para jugar y cada una de ellas tiene un conjunto diferente de atributos y habilidades. Pero también vas a poder personalizar el efecto de movimiento, la frase de victoria y muchas cosas más. El juego tiene reseñas variadas y muy positivas, así que está para mí en neutral. Este juego salió por cierto el 14 de abril del 2022. Y solamente buscan Fury Fury Smash and Roll en Steam. Y aquí les va a salir jugar, añadir a la biblioteca y simplemente le damos en añadir a la biblioteca. Y listo gente, ahí lo van a tener. Es un free to play que el día 17 de febrero se va a tener que comprar para jugarlo. Para los que preguntan cuáles son sus características, este juego tiene logros de Steam. Pero no cuenta más uno en la biblioteca ni tiene cromos gente. Ya que por ahí hay personas que es fundamental que tengan cromos para que les guste un juego. De lo contrario no lo compran o no lo agregan en la biblioteca. Así que gente, un juego de furros está disponible en Steam gratis hasta el día 17 de febrero. ¿Qué opinas de este juego? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. No te olvides de ver mis videos anteriores. Y te voy a dejar en la pantalla final dos videos que según YouTube te van a interesar bastante. Así que échales un ojo. Nos vemos gente y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.